En cinco saltos comenzaremos con la ampliación y refuncionalización del hospital. Una obra que duplicará el área de atención, permitiendo sectores de internación con una capacidad de 60 camas, nuevas áreas de imágenes y vacunatorio. Una inversión realizada 100% con fondos provinciales que mejorará la atención y las prestaciones sanitarias para toda la comunidad. Gobierno de Río Negro.